En San José, California, vive Tomás Sánchez Landa. Hombre que es muy respetado, por donde quiera que él anda, pues solo amor y respeto, comparte siempre de su alma. Nacido en Montescovedo, Zacatecano, Geles. A los dos años de vida, su madre había de perder. Y a los quince tristemente, también su padre se fue. De huérfano y campesino, hoy de buena profesión. Trabajando en buenos niveles, experto en la transmisión. Y hasta los americanos, le piden a él su opinión. Ya sus hermanos más grandes, estaban del otro lado. Todos ellos decidieron, también traerse a su hermano. Hoy él se los agradece, por lo que lo han apoyado. Música Goza pasear por el mundo, y también de su familia. Música Ha viajado por España, Japón y la tierra santa. Andar por tierras de Cristo, es lo que más a él le encantan. De huérfano y campesino, hoy de buena profesión. Trabajando en buenos niveles, experto en la transmisión. Y hasta los americanos, le piden a él su opinión. Música Si también en este país, somos muy necesarios. Música Él no hubiera imaginado, cuando pasaba hambre y frío. Música Que su destino estuviera, en los Estados Unidos. Y que él aquí forjaría, un futuro bendecido. Música No quisiera despedirme, pero el tiempo me lo manda. Música Ya nos vemos mis amigos, ahí les platico con calma. Música No olvidemos el ejemplo, de Don Tomás Sánchez Landa. Música De huérfano y campesino, hoy de buena profesión. Música Trabajando en buenos niveles, experto en la transmisión. Música Y hasta los americanos, le piden a él su opinión. Música 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 Música